La gente es muy agradecida, los pobres son muy agradecidos. Un aspiracionista va a vacunarse y llega enojado. ¿Y por qué? Tardaron tanto en venir a poner la vacuna. Si son mis impuestos, apúrese, regañan a las enfermeras. Gobierno ineficiente, bueno, para nada, ya las vacunan y se va enojada. Se vacuna una gente humilde, un campesino, sabe perfectamente un obrero de que la vacuna es de sus impuestos, del presupuesto, lo sabe, igual que la señora o el señor de clase media aspiracionista. Lo sabe perfectamente. Y va tranquilo, lo vacunan. Muchas gracias. Hasta una bendición.